La declaración concluye indicando que, como consecuencia de todo lo señalado en la misma, el Tribunal de Cuentas propone a las Cortes Generales que insten al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para que la Cuenta General del Estado se ajuste a la legislación aplicable y refleje adecuadamente la actividad económico-financiera del sector público-estatal llevada a cabo en el ejercicio, sus resultados y la situación patrimonial al cierre del ejercicio, subsanando las deficiencias que se incluyen en esta declaración y se desarrollan en su fundamentación. Se fomenten las medidas legislativas tendentes a la reducción con carácter general de los plazos establecidos en la actualidad para todos los trámites referidos a la Cuenta General del Estado, con objeto de que la emisión por el Tribunal de Cuentas de la declaración sobre la misma pueda anticiparse en relación con las previsiones establecidas en la actual legislación y se dote a las Cortes Generales del correspondiente pronunciamiento en un plazo más breve y no alejado en el tiempo del ejercicio económico al que la Cuenta General del Estado se refiera. En relación con las responsabilidades, el Ministerio Fiscal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas y en el artículo 16.2 de la Ley de Funcionamiento, ha emitido su dictamen con carácter previo a la aprobación de la declaración de la Cuenta General del Estado y además ha puesto de manifiesto diversos indicios de responsabilidad contable resultantes de los hechos recogidos en la misma. Como consecuencia de lo anterior, se encuentran abiertas siete diligencias preliminares en la sección de enjuiciamiento por irregularidades detectadas en materia de retribución de personal en diversas entidades, obra pía de los santos lugares de Jerusalén, Universidad Nacional de Educación a Distancia y Fundación Teatro Real, y por irregularidades en la justificación de gastos en la Administración General del Estado y en varios organismos, Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Centro de Estudios Políticos y